muy buenas chicos soy el holz y nos encontramos en legión en el vídeo de hoy os vamos a mostrar el combate contra las alimañas carroñeras para poder completar la misión ayuda a una cría vamos a ver dicho combate y sus características vamos allá qué mascotas vamos a utilizar en este duelo muy sencillo lo primero que tenéis que saber es que el combate enemigos a las mascotas enemigas se componen de dos integrantes uno es el búho hambriento y otro la rata hambrienta una mascota tipo volador y una mascota tipo alimaña las mascotas tipo voladores la vamos a enfrentar con mágicas con poderes mágicos y las alimañas con habilidades de tipo bestia en este caso hemos elegido la linterna encantada el gurrumino zandalari y el cachorro de cuerno atroz seguramente se puede hacer seguramente no se puede hacer porque ya está comprobado con estas dos mascotas con la linterna y con el gurrumino pero ponemos a la tercera el cachorro de cuerno atroz por si acaso el búho al utilizar destello al cegarlo no falla ninguna de sus habilidades o nos mete un crítico lo cual es mejor ya que tenemos hueco para tres metemos otra otra mascota tipo bestias en este caso yo he elegido el cachorro de cuerno atroz que es importante que lo tengáis subido y bueno pues aquí lo tenemos añadido habilidades de la linterna haz destello y luz del gurrumino zandalari grupo de caza garra negra colmillo de sangre y del cachorro de cuerno atroz carga de los tres cuernos ataque de cuerno y berrido primigenio en el caso del cachorro de cuerno atroz únicamente lo utilizaremos y lo llegamos a utilizar para rematar a la rata para rematar a la limaña únicamente con lo mejor utiliza el ataque de cuerno o la carga de los de tres cuernos ya la ganamos se quedará si llegamos al cachorro la rata queda muy 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 débil se quedará con 200 300 puntos de vida no quedará más vale si acaso pues nosotros fallamos mucho o lo que sea o no no metemos ningún crítico y tal pues a lo mejor queda algo más pero no debería con la linterna y el gurrumino quedan vamos casi totalmente derrotados vamos allá comienza el duelo empezaremos contra el búho hambriento nosotros con la linterna utilizaremos destello y luz en primer y segundo lugar el destello para cegarlo y que pueda fallar alguna de sus habilidades vamos a ver si conseguimos que falle algo perfecto ha fallado nosotros le damos ahí y ahora espameamos el haz hasta que ya muera simplemente se espan 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 en rada más fuerte no pasa nada y muerto búho hambriento derrotado ahora ya queda la rata no sigue quedando aquí el gurrumino y el cuerno atroz por si acaso vamos a utilizar el destello así nos deja meterlo antes de que nos gane nos ha metido 500 de daño pero por lo menos el destello ya se lo hemos metido y puede ser que alguna habilidad falle ya es bien sea con la linterna o bien con los otros por ejemplo con la linterna ya le hemos metido también el haz pero de luz y le hemos bajado un poquito ya lo tenemos a 1500 vamos a utilizar el gurrumino ahí lo tenemos y vamos a meterle en primer lugar un garra negra después de garra negra grupo de caza y si quedará todavía por utilizar algo y no cae colmillo de sangre pero como vamos a tener que sacar seguramente al cuerno atroz pues nada ahí está lo hemos dejado a 285 no pasa absolutamente nada para eso tenemos tres pets así que cogemos le tiramos por ejemplo ataque de cuerno ya está a muy poquita vida y fuera rata hambrienta totalmente ganada duelo conseguido y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya ayudado y que os haya gustado si es así recordar dadle a me gusta suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades y recordar que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestro fans oficial www.altertain.es nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chicos